El Museo Náutico Argentino cuenta desde hace unas semanas con un espacio físico en el puerto de frutos de Tigre. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar una nota donde te especificamos dónde está esto, qué podés ver y cómo podés acceder a este lugar. No te lo pierdas, mirá. Amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos en Tigre, en los docks del puerto. Estamos con Jorge Regnicoli. Bienvenido, un honor tenerte en Paralelo Cero. Muchas gracias, les agradezco Paralelo Cero de estar aquí en el dock del puerto, un lugar magnífico, donde tenemos el museo. Hay piezas muy interesantes, hay gente especialista que sabe mucho de vela, de remo. Así que cualquier persona que venga aquí puede enterarse de todo lo que quiera saber. ¿Qué le podemos decir a la gente para que se siente invitada a conocer el lugar? ¿Con qué se puede encontrar acá? Realmente tenemos piezas con mucha historia. Aquí hay embarcaciones que han corrido en el exterior, que han obtenido recos mundiales, que han obtenido campeonatos mundiales. No solo embarcaciones a motor, sino también los veleos, el remo, el esquí acuático. Una cosa muy interesante para explicar es que los deportes náuticos en la Argentina, sumando todos los eventos que han ganado, es la que tiene mayor cantidad de diplomas mundiales de cualquier deporte. Las embarcaciones fueron diseñadas y construidas y puestas a punto en la Argentina. Eso no se da prácticamente en ningún deporte. La recordamos a todos ustedes que si quieren visitar este espacio del Museo Náutico Argentino, lo pueden hacer sábados, domingos y feriados de 11 a 17.30 horas. Es libre y gratuita la entrada. Por supuesto, sí, sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un placer tenerte aquí en Paralelo Cero. Y por supuesto, para vos, unas gafas. Union Pacific, para que disfrutes. Pero qué bueno. Vos sabés que no tenía anteojos oscuros. Ya, la pegábamos. No, Union Pacific. A ver si te gustan. Pero fantástico. Decime que sí. Sí, por supuesto. Gracias, Jorge. Un placer. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.